hola cómo están vamos a darles tres consejos básicos para estas épocas de fin de año y de navidad primer consejo evitemos darle de comer todas las comidas principalmente de navidad que hacemos en la casa ya que generalmente son muy condimentadas y pueden llegar a producirle los gastritis y colitis a nuestras mascotas otro consejo es a los perros que les da mucho miedo los los fuegos artificiales o la pólvora entonces organizamos muy bien esos días para seguir los consejos que hemos venido dando con el tiempo para evitar así el exceso de ansiedad y de estrés en nuestras mascotas y por último si pensamos llevar a nuestra mascota de paseo con nosotros ahora en fin de año no improvisemos organizamos todo con calma visiten a su médico veterinario hagan las desparasitaciones y vacunaciones correspondientes y ojalá lleven siempre su botiquín de emergencias y todos los consejos que les vayan a dar sus médicos veterinarios muchas gracias